La Mesa Internacional Estudiantil no ha participado ni en el Pacto por la Educación, ni en el Gran Acuerdo por lo Superior 2034, principalmente porque estos dos escenarios no han recogido los postulados del Movimiento Estudiantil. Ambos escenarios desconocen extrañamente los principales problemas de la educación superior, como lo son el déficit de 12.5 billones de pesos de las 32 universidades públicas, la cartera morosa del ICENDEX que tiene abogados a la mayoría de estudiantes en las universidades privadas, los problemas de contratación docente en las universidades, la ausencia de autonomía, etc. Nosotros consideramos que la propuesta de la Mane es la que realmente puede dar solución a la crisis de la educación. Si no partimos de reconocer la crisis que vive hoy el sector educativo, en especial la educación superior, en infraestructura, en planta docente, en ciencia, tecnología e innovación, no vamos a poder resolver los problemas. Tenemos que reconocer que hay una crisis, que la ley 30 no ha funcionado y replantear soluciones. Lo que el Movimiento Estudiantil, lo que la comunidad académica requiere es una inversión sostenida y ascendente de recursos públicos en el sistema público estatal, universitario, de ciencia y tecnología y eso brilló por su ausencia en el discurso del presidente Santos. No creo que 400 mil becas vayan a resolver absolutamente nada en el problema que tiene hoy la educación superior. E insistir en que no es cierto que sea la gran prioridad. Yo creo que si vamos a hablar de educación tenemos que mirar los hechos, reconocer la crisis en la que estamos y no hacer propuestas dematógicas sino plantear verdad soluciones a los problemas que se están viviendo. Frente al nombramiento de la eventual nueva ministra Gina Marodi o la persona que sea, yo pienso que se puede correr ahí al académico más respetado y más sabio de Colombia, pero si va a implementar las políticas que se vienen haciendo, si es para darle continuidad a la ley 30, no va a servir absolutamente para nada. Entonces, al margen de calificativos o análisis que se puedan hacer sobre Gina Marodi, yo creo que el tema central acá es que la política pública, la política de educación del gobierno Santos tiene que cambiar. No podemos continuar dos décadas de ley 30 que nos han dado mal resultados cuando todos nos estamos viendo. Lastimosamente, el gobierno ha desconocido, ha desoído, no le ha puesto atención a las propuestas de la Mane y por eso es de esperarse una oposición importante del movimiento estudiantil y de la comunidad académica a la política educativa del presidente Santos durante estos próximos cuatro años, independientemente de quién ocupe el Ministerio de Educación. CC por Antarctica Films Argentina